Para todas las radios, locutores y locutoras, gracias por discutir tu extra música Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus huesos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo, sin ti no puedo vivir y te extraño que te tengo que decir No puedo vivir sin tus huesos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricias o sin ti no valgo nada Rompo mi silencio y me traigo tu orgullo porque sé que tú me amas Y con más sabor, te seguimos llenando la alcancía, pero de sabores tropicales Viralizado, la vida de todos Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus huesos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricias o sin ti no valgo nada Rompo ese silencio y me traigo mi orgullo porque sé que tú me amas Y desde la línea sur, te seguimos regalando dulzura tropical Y desde la línea sur, te seguimos regalando dulzura tropical Y desde la línea sur, te seguimos regalando dulzura tropical